hola buenas noches a todos y bienvenidos una vez más esto es relojes y reparaciones y hoy vamos a ver un nuevo reloj tengo para ustedes un seiko actus calibre 6306 pero bueno primero antes de empezar los quiero saludar buenas noches a todos y bienvenidos hola hernán herrera cómo estás dennis qué tal buenas noches marcelo juan miguel qué tal buenas noches quiero también saludar a los nuevos suscriptores que hubo en las últimas horas en los últimos 48 horas josé roviera josé luis aguilar sergio julio jorge alfredo owen franco pablo ramone gabriel saunero ricardo bueno hay un montón de usuarios nuevos bienvenidos al canal así que bueno qué tal gonzalo buenas noches bienvenido al stream así que hoy tenemos un relojito muy muy interesante es del año 1976 aproximadamente pero este actus es distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de seiko es una máquina parecida al cronógrafo 61 39 pero no es crono no digamos de marcha manual voy a hacerle un service voy a armarlo todo y voy a armarlo así que van a ver el service completo de este reloj espero que no se corte como el otro día martín cómo estás buenas noches bienvenido alejandro buenas noches baudi ortiz qué tal cómo estás así que bueno vamos a ir como siempre primero les voy a mostrar les voy a mostrar primero la máquina este reloj una parecida en realidad no es exactamente igual porque no está no está registrada esta no se ve mucho la que vamos a ver hoy la 6306 no la van a ver mucho así que vamos a ver esta 6308 en esta página ram pueden también chequear cuando necesiten saber sobre algún calibre algo es una página interesante está se las recomiendo siempre hablan a veces acá pueden chequear de casi tan casi todas las máquinas de relojes así que bueno acá tiene un poco información de la máquina en cómo es cuántas alternancias trabaja qué modelo de cuerda tiene el reloj el año bueno y también acá de este lado derecho pueden ver también en la familia de este calibre si este que vemos acá 6308 nosotros vamos a ver el 63 ya me confundo 6306 si es muy muy parecido muy vintage es es gama alta de seiko seiko me gusta muchísimo es uno de los relojes de gama media alta le diría yo por el coleccionismo y la calidad que tiene digamos aunque no es un reloj caro como un omega o como un rolex pero me parece que se ha ganado el corazón de todos los que nos gustan los relojes seiko 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 son los de gran gran calidad así que bueno ahora les voy a mostrar la máquina le voy a dar play no más porque es un vídeo que dura bastante vamos a ver todo el desarmado y el armado es muy interesante denis cómo estás buenas noches bienvenido si es muy similar este actus es todo japonés este reloj ese está hecho para el mercado japonés digamos gabriel cómo estás buenas noches si la verdad que seiko es es fabuloso y este reloj tiene una calidad tremenda ahora la van a ver tiene un sistema de remontuar diferente a lo que se ve siempre y hoy tengo un seiko 009 un skx es el que me acompaña casi todos los días ahora te lo muestro para que lo veas y tengo uno voy a ver si mañana puedo hacer un vídeo tengo uno nuevo que les voy a mostrar es espectacular carlos alberto buenas noches cómo estás bienvenido les hago una pregunta este horario cómo les queda para los stream les queda bien este tengo puesto hoy el 63 09 es un reloj que me encanta la verdad maravilloso lo que pasa que la calidad que tiene seiko en el precio que tiene seiko mucha gente compra relojes imitación y se gasta un montón de plata 500 dólares en un doble a triple a y digo podés comprar un reloj original con esa plata y no gastar en una imitación prefiero tener un seiko original y no una imitación porque la imitación siempre va a ser imitación nunca va a tener valor de reventa como lo tiene un reloj de marca de verdad no javier cómo estás buenas noches bienvenido marce te parece bien el horario bueno buenísimo alejandro buenas noches cómo está el sonido se escucha la imagen está todo bien no quiero como que se vuelva a acordar como el otro día que tuvimos un bajón bárbaro después me tuve que volver a reconectar y bueno bueno ahí estoy desarmando el calendario de este reloj creo que es lo más interesante es sencillo pero tiene una calidad tremenda solo dos ruedas de plástico la rueda mayor de calendario que está acá no sé si pueden ver el mouse si se ve el mouse y lo si lo toma el vídeo si no me avisan y hago algún cambio el sistema que tiene acá el remontuar de rueda estrella le digo yo porque es como una estrella esta que está acá es fabuloso tiene es una calidad magnífica fíjense los rubíes la terminación de un reloj está en eso el disco de calendario disco de calendario con la base de metal un reloj de calidad en ese tiempo las cosas se hacían muy muy bien el único punto débil es esta rueda intermedia de calendario que es plástica no sergio como estás buenas noches bueno voy a ver si entonces si les queda bien este horario voy a ver si mañana hago una reseña así en vivo de un reloj que tengo un Seiko de la línea nueva no quiero decir el modelo quiero que sea una sorpresa es un un reloj precioso me encanta yo me los quiero comprar todos ese problema y no puedo jajaja jajaja Fabián Vargas como estás buenas tardes bienvenido Arlon Zamorano bienvenido buenas noches tenés uno con movimiento 7019 un Seiko hermoso reloj Mau gracias un abrazo a toda la gente de Córdoba bienvenido voy a ir saludando a los que veo que van entrando si yo intenté hacer colorear el mouse pero no pude todavía digamos me lo hace pero no me lo toma acá cuando lo muestro no sé por qué puede ser un tema del programa tengo que investigar más lo que pasa que ayer me pasé anteayer ayer y anteayer tenía para para hacer vídeos porque tengo el Chegarle Cutre la segunda parte tengo para mostrarles Hamilton hoy hice un reloj con un cuadrante militar precioso que lo grabé también para mostrarles pero estuve ayer todo el día investigando para poder mejorar la calidad del stream día a día y eso me lleva mucho tiempo ahí estoy sacando la rueda minutera fíjense que no tenía una gota de aceite este reloj nada Gabriel acaba de hacer una pregunta muy importante en materiales qué diferencia hay entre los Seiko de los 60 70 y de los 90 y de los 2000 bueno es una muy buena pregunta miren qué rápido que desarmé este reloj qué rápido que desarmé el remontoar y fíjense qué sencillo que es pero muy muy bueno ya Gabriel te respondo la pregunta pero les quiero mostrar acá estas dos levas tienen que tener cuidado con esta es un poquito delicada delicada al ponerla y al sacar así eso es lo único que tienen que tener cuidado después el remontoar de este reloj es pura pura calidad todo el reloj es muy bueno todo ahora van a ver del otro lado el automático es un reloj para toda la vida este bueno la diferencia entre los 60 y los 70 son parejos los relojes se hacían de calidad y hasta decir hasta el 76 77 dentro de esta línea son todos relojes buenos hasta el mismo el Seiko el 7005 era de muy buena calidad vos ves hoy un 7S26 ves un IncaBlock de un volante el moderno de hoy y ves el de este y me quedo mil veces con el del año 70-80 y no con el del 2000 o del 2005 porque vos para subirte a un reloj de esta calidad en este año no tenés que gastar 200 o 200 dólares tenés que gastar 500 o 600 de ahí para arriba porque si no la calidad no es tan buena como la de antes antes los relojes me dan la impresión también eran costosos y costaba comprarlos pero me parece que no tanto como ahora hoy para subirte una calidad SID tenés que gastar 500 o 600 dólares aquí en Argentina como nada y más también lo que pasa es que a veces depende en qué país los relojes son más baratos depende de los impuestos que tienen eso nos afecta mucho pero fíjense la calidad que tiene este reloj la transmisión del automático todo el reloj es ven ahí en la platina está firmado Japón 6306A 20 22 21 rubíes ahí estoy sacando los tres tornillos del automático en estos relojes de esta época a veces tienen que tener cuidado cuando sacan el automático a veces la raqueta de abajo puede saltar en algunos modelos no en todos en este no porque está agarrado con este plástico hay otros que están agarrados con metal por detrás pero igual es muy muy bueno este Gabriel Saunero ¿cómo estás? Baudi estás esperando la llegada de un 7015 y un 4006 bueno sería bueno que me mandes fotos o si querés un día podías compartir tu material conmigo acá podemos hacer un en vivo juntos y te conectás a mi stream y lo podés mostrar y si lo mostrás acá a la comunidad estaría muy bueno que lo compartas Walter buenas noches exacto Javier tenemos impuestos muy caros muy muy caros el volante de este reloj es un volante de alta gama tiene una calidad espectacular fíjense el puente el áncora el áncora ahí es donde se ve la calidad de un reloj en los pequeños detalles fíjense esto sin cabloc en la rueda de escape y la rueda primera lo que es es bueno bueno y el desarmado es rapidísimo lo achiqué un montón el vídeo aparte terminás un reloj así lo dejas y tiene 5 o 10 segundos de diferencia diaria y es increíble como en esa época estas máquinas funcionan de esa manera no ahí nos damos cuenta la calidad que tiene cuando uno termina el reloj lo deja a punto Luis ¿cómo andás? acá está tu reloj digo a ver cuándo te unís a ver tus máquinas acá lo tenés mirá cómo está ahora va a ser como lo desarmo fíjense la calidad de la rueda segundero central y la rueda primera y el puente acá el puente tiene hack de stop este reloj ahí voy a sacar la rueda de escape este es el hack de stop que esto era una complicación en esa época en esa época el Rolex de calibre 1500 no venía con hack de stop este reloj ya lo implementaba y ahora van a ver cómo saco la cuerda y cómo la coloco en el tambor con qué herramienta lo hago y cómo queda fíjense la cuerda está explotada uno ve uno antes de desarmar el reloj lo ve por arriba y dice no este reloj está bien no hace falta hacerle service pero cuando empezamos a profundizar ahí podemos ver que le falta aceite que ya el aceite que estaba fíjense y la grasa como cómo está reseca sobre la platina del reloj ahí saqué la rueda yo sé la rueda central bienvenido Luis al video digo ojalá que se conecte y que lo vea David cómo estás buenas noches bueno ahí lo tenemos todo desarmado fíjense esta pieza que está acá es el tornillo del tiré tiene que tener mucho cuidado porque muchos lo pierden porque se olvidan que está suelto en otros relojes es un tornillo que va enroscado entonces no se cae con tanta facilidad pero en este reloj se cae hay varios calibres de esta época que lo tienen suelto bueno ahí podemos ver la cuerda la cuerda del Seiko no es fácil a veces colocarla en el tambor miren cómo estaba el tambor ven que es izquierda la cuerda se coloca en esa posición si lo hacen manualmente yo lo voy a hacer con el MySpring Winder de Bergion del 6119 Oscar es un gran reloj el 6119 es de esta calidad es muy muy parecido bueno ahí les estoy mostrando con mucho aumento tengo que aprender esto a hacerlo con menos aumento pero yo cuando lo veo no lo veo tan bien como cuando lo pongo acá en la pantalla ahí les estoy mostrando esta es una cuerda izquierda ven cómo funciona este Bergion esta palanca que la ven acá se mueve hacia un lado y tienen que tener cuidado siempre que enroscan la cuerda dentro de este tambor tiene que estar en la posición que no se abre porque si no se les puede escapar la cuerda cuando la enrollan y se puede romper es muy delicada muy difícil de colocar ahí tenemos ya limpio el tambor y la cuerda va en la misma posición ahora van a ver si es izquierda ahí la estoy mostrando fíjense porque yo desde acá estoy intentando interpretarla la veo al revés y esto es muy importante si es izquierda esta es izquierda ven quiere ir hacia la izquierda entonces la tienen que poner en el ahí se los voy a mostrar ni siquiera fue editado este video así como lo grabé lo subí pero es lo que recuerdo Arnold AS es muy bueno está hecho en Suiza AS es como esta muy parecido es de mucha calidad ahí estoy mostrando la cuerda para que la vean si este trabajo es mejor hacerlo sin los guantes siempre yo lo hice con los guantes porque bueno en el video es como que queda feo hacerlo sin los guantes pero es mejor hacerlo sin los guantes tienen que aceitar un poco siempre siempre el tubo con las cuerdas de Seiko porque es muy chica muy fina entonces cuando la sacan para que no se quiebre si y ahora les voy a ahora voy a enfocar ahí se me fue de foco pero ahora seguramente voy a enfocar y les voy a mostrar como va como va en el tambor es como lo tienen que aplicar acá en la punta de la manivela ven ahí la estoy acomodando porque después la dan vuelta y la vuelven a dar vuelta para colocarla en el tambor ven está colocada acá yo voy a hacer un stop a ver porque esta parte la tienen que entender bien ven que la la cuerda gira hacia la izquierda ven que se enrolla hacia la izquierda entonces es es left si sería derecha iría al revés y acá en esta manivela que se va a conectar en el vergión si en el tubo la tienen que poner de la mismo modo que iría en la en el tambor ven entonces yo la pongo de esa misma manera acá va a enganchar y va a enroscar tiene muchísimo aumento la cámara y después lentamente ven como yo lo coloco adentro ahí creo que me vive y bajé el zoom no, no bajé el zoom tengo que hacerlo con menos zoom para que lo vean bien fíjense como la acomodo esto es un arte es muy muy delicada la cuerda le estiro un poco y la calzo en el agujero el número 7 es uno de los que más se usa para los relojes de caballero bueno yo tengo este que tiene todas las medidas pero si ustedes tienen que comprar pueden comprar el que viene con menos medida ven hacia la derecha la voy enroscando fíjense como la enrosco ahí va y van teñendo con el otro dedo le tiene David tenés que poner una gotita en el tambor en el extremo y después cuando terminás la cuerda le podés poner en realidad yo le pongo acá mismo en la manivela un poquito de grasa para que baje bien después adentro del tambor y ya se autolubrica automáticamente sino una vez que está en el tambor podés poner por arriba un poquito de Moebius le podés poner la grasa de Moebius en 8301 creo que no me acuerdo ahora de memoria el número y si lo haces si lo haces a mano de la misma manera ahí la estoy terminando enroscar esta parte es crítica cuando calza acá es cuando más tienen que tener cuidado especialmente con las de Seiko son es más difícil poner una de Seiko que una de Rolex si o que una de una AS como recién no sé quién me preguntaba qué tal eran los AS AS es muy bueno y el calibre 61-19 de Seiko también es buenísimo es como este es de la generación yo las de Seiko no las enrosco mucho adentro una vez que entre el final de la cuerda ahí me freno un poquito y la tira para atrás y después la bajo y listo calza perfecto ahora van a ver cómo la bajo y cómo la coloco en el tambor utilizo una brusela para bajarla meto una puntita de la brusela muy suave porque acá es cuando se escapa y hace un desastre la cuerda cristian cristian podés hacer la pregunta que quieras que sea de relojes o de lo que vos quieras siempre que la podés responder no hay problema bueno me preguntas tengo un reloj que dice en el momento Shager pero no dice Le Cutre porque si dice Shager y no dice Le Cutre puede ser que haya sido antes antes era Shager algunas máquinas estaban firmadas con la palabra Shager y después Le Cutre es cuando como que se fusiona pero si no me equivoco habían algunas que venían con el nombre Shager directamente mandame fotos lo que pasa es que hay también imitaciones que dicen Shager pero si no me equivoco es así lo voy a chequear creo que Shager no recuerdo bien no me quiero confundir con otro calibre con otra marca no me quiero confundir pero no me acuerdo si primero era Shager y después fue Shager Le Cutre o si siempre fue Shager Le Cutre porque muchas marcas se fusionaron bueno ahí como ven mostré como ponerle aceite al tambor y como bajo como meto la cuerda dentro del tambor y ya está media lubricada acá ya empecé con el armado el reloj pero me olvidé de mostrar como ponía la rueda central directamente la puse me olvidé de prender la cámara así que vamos directamente al armado a poner el hack de stop el puente y ahora van a ver el resto van a ver como armo el resto del reloj David no es fácil trabajar con esa herramienta hay que agarrarle la mano por lo menos necesitas 10 cuerdas 10 cuerdas viejas de relojes y practicar por lo menos antes de agarrar una de un cliente de un reloj que tenés que hacer que es delicado especialmente con las las izquierdas son difíciles de colocar en las izquierdas de Seiko las cuerdas los suizos para mí son un poco más fácil ahí voy a aceitar la rueda de segundero central ¿sabes que me quedé con con la de Jägger con la con la pregunta esa Cristian me quedé atragantado no me puedo acordar pero lo voy a chequear y en el próximo video mañana te lo respondo ¿sí? pero si no me equivoco es así el Jägger los primeros había movimientos que venían con nombre solo Jägger pero no no recuerdo no estoy seguro pero mañana te confirmo ¿qué problema tenés Martín con la cronografía del 81-10 el de Citizen el 81-10 es complicado ese Sea Lion muy bueno Marcelo muy bueno Pablo ¿cómo estás? buenas noches me preguntaste hola tengo un TUM no sé se cortó no entiendo la pregunta respondemela el 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 handstop de este reloj es muy muy sencillo fíjate cómo es ahora cuando ahora se los voy a mostrar chicos no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita no sé si a ustedes les llegan les llegan los mensajes les quería preguntar eso por YouTube directamente o por el WhatsApp porque a muchos les mando por WhatsApp pero a veces no quiero molestar por WhatsApp entonces quiero dejar de mandar por WhatsApp y y solo simplemente por Facebook o por YouTube así que si están en el canal de de Facebook bueno ahí les va a llegar cuando cada vez que grabo les va a llegar la notificación y también por acá si activan la campanita cada vez que esté streameando les va a llegar Pablo ¿cómo estás? si no hay problema mandame lo único un WhatsApp si lo tenés el mío si tenés mi WhatsApp pasamelo pasame un mensajito y si no un mail a ignacio carin arroba gmail punto com pasame tu WhatsApp y yo te contacto ¿si? para el service porque no igual te voy a agendar acá pero no me acuerdo si tengo tu número ¿si? el de 6 color matic puede ser que tenga algo Walter algún repuesto si necesitas avísame si te puedo ayudar bienvenido y si no te pasó un contacto ¿de quién puede tener? hay gente que tiene de lormática así que te puedo pasar el teléfono no hay problema ah bueno Javier te llega el aviso bárbaro Alfonso no te molesto bueno te mando por WhatsApp nada generalmente no molesto pero bueno uno a veces como tengo muchos por eso en el WhatsApp uno no sabe Javier reloj buenas noches ¿cómo estás? siempre pongo un poquito de D5 acá cerca de donde va la rueda Roche para que trabaje mejor en la rueda central uso el Moebius 9012 para relojes mecánicos listo Pablo ya lo copio en un rato te paso acá como pueden ver la rueda la arroché y la estoy armando se ve parece como si estuviese sucia o marcada pero está impecable lo que pasa es que tiene mucha mucha calidad la cámara mucho zoom y se ve detalle mínimo pero si ven la máquina está que tiene un brillo no se puede creer como quedó ahora voy a armar el remontoar Juan Carlos ¿cómo estás? buenas noches Juan Carlos buen dato el tuyo si sabía que era en 1800 y pico pero pero entonces siempre fue llegarle cutre llegarle cutre fue siempre llegarle cutre no estaba ¿sabes qué? confundido con Tag Heuer con Tag Heuer estaba confundido que se fusionó acá viene una pregunta muy buena de David 6306 versus 6119 ¿cuál es más fiable? la verdad que no es fácil de contestar esta pregunta creo que las dos son excelentes excelentes movimientos los dos no es que uno sea mucho mejor que el otro creo que un poquito por arriba puede llegar hasta el 6119 pero están ahí no hay mucha diferencia comparten hasta inclusive muchas piezas todo el sistema si no me equivoco del volante del escape es todo completamente igual es muy parecido también el sistema automático si es casi igual el sistema automático cambia muy poquito casi nada si no me equivoco cambia el plástico de atrás como decía el 6306 lo tiene de plástico y creo que el 6119 lo tiene de metal son detalles mínimos si no me equivoco el 6119 es anterior al 6306 es unos años antes pero los dos son muy buenos ah Jorge que pregunta entre el Orien 3 estrellas y el Seiko 5 cual me parece mejor y son muy parecidos los dos comparten muchas piezas pero tendría que ver si es el Seiko 5 tradicional de hoy y habría que comparar un Orien 3 estrellas es muy bueno lo que pasa es que es como todo depende del momento de la época son muy parecidos muy muy parecidos me parece que me quedo con el Orien 3 estrellas pero el Seiko puede costar un poquito más porque es Seiko 5 pero no es que es muy superior al Orien las máquinas son muy parecidas comparten casi todas las mismas piezas todo es prácticamente la misma máquina Cristian en los relojes mecánicos no es bueno ir con las agujas hacia atrás porque el áncora hace fuerza y podés dañarla siempre se gira en sentido de las agujas del reloj por eso te pasa eso el segundero va hacia atrás porque empuja la rueda del segundero central el áncora hace fuerza hacia el lado contrario frena la transmisión del reloj es normal que pase eso no tenés que hacer eso no es bueno guatra es bueno el reloj guatra hice muchos no me acuerdo ahora que calibres tienen porque de esas máquinas así hice cantidades repare tendría que buscar información pero venían con máquinas si no me equivoco con máquinas suizas venían los guatra si lorsa muchas máquinas de esas hice tenés que javier ahí tenés que googlear tenés que googlear y buscar en los blogs hay mucha información de esos relojes más fiable de lo que yo te pueda decir porque yo no me acuerdo porque son máquinas que hacía mucho en el 2000 y me olvidé no las tengo en la cabeza ahora esas máquinas ahora no me las traen tanto el elección es bueno el cuerda manual Walter muy buenos mecanismos muy buenos mecanismos de elección muy buenas máquinas las de elección de mucha calidad como los Giraper Go de esa época tenés un 6.5 con 6309 ese es un relojazo 6309 dejame que la cheque si es la que yo digo si bueno ah bueno 6309 perdón como la 6308 6306 excelente máquina como esta es toda la misma familia un excelente reloj tenés excelente movimiento ahí estoy poniendo un poquito de grasa Moebius me pasé un poco después la retiro con el Rodico fíjense como armé el sistema de remontuar no di mucha bola a la parte técnica porque estuve hoy con las respuestas pero bueno también me gusta charlar con ustedes si tienen alguna duda me la preguntan y se la respondo si Gonzalo vos sabés que había grabado hace mucho con fase lunar y no sé qué hice con el video no sé dónde lo tengo tenía pero bueno ya voy a tener alguno y lo voy a y lo voy a grabar pero si querés mandame por privado mandame ignaciocarina arroba gmail.com el modelo de reloj o pasamelo investigo y te doy una mano y en el próximo stream hablamos un poco de esa máquina porque tal vez no tenga el video pero la conozco y la tengo en la cabeza y te puedo ayudar de esa manera Jorge había muchas marcas que no se registraban y que se hacían de relojes la relojería fue tan grande en esa época que había tantos que se ponían compraban evauches a Suiza le ponían una marca en el cuadrante y sacaban a la venta la marca de sus relojes muchas de las marcas que conocemos hoy famosas empezaron así inclusive Rolex empezó así importaba los evauches de Alemania a Inglaterra armaban los relojes en el taller y así los empezaron a distribuir la mayoría empezaron así y en esa época el reloj era tener un reloj era elegancia aparte el reloj es el día de hoy el reloj es el reloj a veces vienen no es por nada pero vienen chicos más jóvenes los Millennium y me dicen yo miro la hora por el teléfono yo no puedo mirar la hora por el teléfono yo el teléfono lo uso para un montón de cosas para sacar fotos para hablar pero la hora la practicidad que tiene el reloj hacer esto con la mano y mirar la hora no lo tiene nada digamos es algo que digamos no podés poner otra cosa en el lugar del reloj la comodidad del reloj es única y yo creo que es la joya del hombre el reloj fíjense el sistema de remontuar de este reloj como va y vuelve ahí lo estoy probando a ver si funciona bien ven si funciona bien el pase rápido hacia un lado pasa el disco de calendario y hacia el otro lado pasa la letra ahora David no te preocupes porque ahora cuando termino el video muestro el reloj terminado si Hernán buena pregunta la que hiciste Rolex está con un precio alto no bajan no baja un data de 2500 dólares 3000 está difícil de conseguir en buen estado o más o menos bueno está difícil de conseguir porque están vendiendo un modelo a cuerda en 1500 1800 se puso caro Rolex y tampoco hay muchos en el mercado no hay mucha mercadería Jorge acá dice mucho cuidado con los vintages por mercado libre en mercado libre está complicado complicado el tema de los precios también hay precios que a veces chusmeo y hay precios que a veces pienso que están un poco altos ¿no? lo que hace cobra tanta comisión mercado es terrible de los relojes de los relojes exactus ya lo ya lo miro y te digo las máquinas las AS son máquinas de muy muy buena calidad muy buena calidad y si no me equivoco tengo una una ETA complicada para mañana pasado y tengo también una AS también que grabé si Walter traemelo no hay problema traemelo y lo chequeamos vemos que problema puede tener si así es así es Denis el otro día hablábamos de eso ¿recordás? el reloj es la joya del hombre si obvio es mucho más que mirar la obra es así nos acompaña el día a día el reloj es algo que no sé y especialmente el reloj de agujas tiene algo especial no sé David Smartwatch que asco vos sabés que nosotros tenemos los Samsung oficial en el local ¿no? los vendemos entonces me lo tuve que poner un mes o dos para mostrarle porque hay gente me preguntaba cómo funcionaba entonces me lo tuve que poner entonces me puse en la derecha el Samsung y en la izquierda el manual y después probé dos o tres días usar el Smart pero saben que me pasaba algo no sentía que era un reloj eso es una es algo personal mío ¿no? no sé si a otros les pasa pero aparte el tema es que esté apagada la pantalla y que vos tenés que girar el reloj y tenés que esperar que se prenda me pone muy nervioso eso o sea el reloj con agujas es instantáneo vos siempre tenés la hora ahí ¿no? y el tema de cargar el reloj a la noche es algo que yo no lo puedo hacer no sé no me puedo acostumbrar a eso para mí el reloj es algo que vos lo tenés que dejar en la mesita de luz te levantás a mañana te lo ponés sale andando es así a lo sumo si te gusta cuerda le das un poco de cuerda y listo pero el tema de que de pensar en que hay que cargar el reloj no puedo con eso y es así empezás a valorar las cosas Gabriel como dice Gabriel uno empieza a valorar estos relojes cuando los empiezas a usar yo siento que tengo cuando tengo un reloj mecánico siento que tengo es que es parte mío lo siento en la mano es una sensación única que no me da ningún otro reloj ¿sí? siento que siento que tiene vida mi reloj eso no me lo puede dar ningún reloj ningún smart ningún reloj a pila por eso me gusta tanto el reloj mecánico no importa si se acuerda o si es automático pero esa sensación que tiene y no me importa si el reloj anda 5 segundos más por día o 5 segundos menos me importa sentir el reloj en la mano así es sí señores bueno a ver voy a bajar porque tengo más mensajes Hernán no se lo saca ni para dormir el reloj bien Pablo Ramone ¿cómo estás? bienvenido te nombré hace un rato porque sos nuevo en el canal creo que hace unos días te suscribiste y te nombré al principio te salude bienvenido al canal bueno acá Jorge Jorge quiere no perdón sí Jorge quiere un reloj a cuerda vintage así que acá tienen a alguien para recomendarle o para mandarle fotos bien eso me gusta que se conozcan acá en el canal Maximiliano ¿cómo estás? buenas noches Maximiliano esta pregunta que haces es buena hoy hice un reloj vintage que tenía un plexi que estaba muy relativamente bueno tenía algunas marquitas el plexi mañana voy a mostrar ese reloj acá en el canal les va a encantar tiene una máquina espectacular y pensé cambio el plexi o no lo cambio tenía una caída una bajada el plexi estaba perfecto muy bien colocado se ve que había sido rebajado a mano entonces ¿saben qué? no lo cambié no cambié el plexi lo pulí porque preferí pulirlo y mantener el original no importa si queda alguna marquita un vintage tiene alguna marquita es mejor que tenga alguna marquita y no que esté repulido el reloj el otro día miraba un Omega un Omega chicos la tapa de atrás la habían pulido tanto que le habían sacado los contornos a la tapa dejala un poco rayada no podés sacarle el perfil a la caja es mejor que esté un poco rayada si es un reloj del año 60 70 80 tiene que tener alguna raya cuando ya los pulen con exceso a mí no me gusta ahora van a ver cómo pulillo este reloj muy suave apenas lo toqué quedó perfecto no perdió ningún canto yo lo prefiero así Hernán dice alguien dijo por ahí que el reloj es una cara amiga cuando uno está lejos de casa es verdad fíjense ahí la transmisión del reloj cómo quedó fíjense cómo descarga el reloj fabuloso ahí se puede ver lo limpito que está lo pulido cómo está quedando la máquina espectacular miren el áncora qué calidad que tiene los rubíes me encanta me gusta cada día más estos Seiko Vintage me gustan más que los nuevos gracias Leandro bienvenido bienvenido a stream buenas noches un gusto que estés acá Maximiliano acá le dice a Jorge arrancá con Seiko sí sin lugar a dudas es un súper reloj Seiko sin lugar a dudas mañana les voy a mostrar uno que tengo nuevo espectacular voy a intentar a la misma hora más o menos 20 horas entre las sí entre las 7 7 de la tarde y las 20 más o menos entre las 19 y las 20 horas voy a estar grabando así que no se lo pueden perder voy a mostrar un Seiko y un reloj militar muy lindo muy raro no no todos los Seiko tienen cuerda manual hay muchos que no tienen cuerda manual este no tiene cuerda manual es solo automático se carga ah Pablo es verdad es verdad vos me contaste que trabajas en TV es verdad ya me acuerdo vos me seguís hace mucho cambiaste el usuario ya me acuerdo Andrés Altuna también le pasa lo mismo no le gustan los relojes con batería estamos todos igual acá miren la marcha miren puse el volante del reloj miren la marcha que tiene y ahora en un rato va a marchar mejor porque hay que darle tiempo a que se vaya acomodando también la cuerda hay que darle 48 horas al reloj tiene que andar mínimo 24 horas volver a darle cuerda ahí estoy sacando el IncaBlock con una herramienta especial para el IncaBlock y después la sacan con el Rodico y lo aceitan Oscar Magas cuenta que cuando eran jóvenes lo primero que se compraban era un reloj y un revólver es verdad era así yo creo que el primer sueldo que tenía un joven en ese tiempo lo primero que decía era comprarse un reloj y Seiko es un reloj de mucha colección si hoy salvé uno un 6119 salvé hoy que tenía rota toda la parte del cronógrafo miren si lo veían no lo pude grabar porque no puedo grabar todos los relojes que hago no tengo tiempo para hacerlo pero les digo estaba roto pero era japonés y tan lindo el reloj que dije este reloj lo voy a arreglar cueste lo que cueste cambié cambié toda la platina en la transmisión del cronógrafo creo que cambié el tiré y cambié otra cosa más no me acuerdo ahora que era pero estaba estaba dañado directamente le hicieron daño al reloj pero lo salvé lo salvé quedó quedó con una marcha que no podía creerlo a ver si hay relojes que no tienen esa marcha y están en mejor estado este reloj quedó espectacular acá Hernán está haciendo fanática a la hija que tiene 13 años de los relojes mecánicos muy bien yo le regalé a mi hijo también un reloj mecánico y a él le gusta el mecánico y se lo pone con un orgullo Cristian Carrara dice sí dice no soy fanático de la pila pero un Omega Quartz tiene un lindo mecanismo sí la mayoría de los Omega tienen base ETA sí son muy muy buenos muy buenos la verdad que sí Iván Estela Iván Emiliano ¿cómo andás? ¿todo bien? buenas noches la parte del IncaBlock bueno la voy a mostrar un poco mejor voy a hacer hincapié un día vamos a hablar si quieren solo del volante del reloj este volante tiene tiene un puente muy bien compensado muy bien terminado miren voy a ir al video acá la raqueta tiene una terminación muy fina este reloj tuve que desarmarlo este volante ahora me acordé ven hablando me empiezo a acordar que él hice el reloj tuve que desarmar todo el volante no estaba muy muy bien el espiral lo acomodé y lo desarmé todo y quedó con una marcha fabuloso como funciona ya estamos llegando al final del video falta poquito muy poquito la verdad se han bancado un envigo de una hora un envigo técnico de una hora la verdad son de fierro rolex tenía el modelo 17000 si sabes Juan que lo tuve en la mano cambié la pila varias veces pero salieron a la cancha no me acuerdo si en el 95 en el 90 lo sacó rolex no recuerdo en en ese tiempo había había muchos había muchos presidente la gente usaba la cabeza sola de oro de los rolex con malla de cuero ahora ya ahora no se ven muy poco se ven y el que lo tiene no lo vende ni loco y salió el de cuarzo pero no tuvo mucho éxito vieron que lo sacó rolex y creo que no sé si lo sigue haciendo no los hizo más porque los coleccionistas y los que compran rolex lo quieren mecánico los swatch walter de plástico son descartables que no se pueden arreglar y desarmar no son un desastre todo lo que hace swatch está hecho para tirar si se rompe no tiene arreglo nada si tiene uno o dos arreglos es mucho gracias marcelo que bueno que te gusten los videos bueno ahí ya estamos terminando vamos a terminar el disco de calendario miren ahí lo estoy armando voy a poner la parte de la letra hoy superamos el récord de de preguntas más de 100 en el chat una buenísimo a ver en maximiliano no no carol me pregunta qué diferencia hay entre el movimiento 6306 y la 7019 son parecidos no 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 hay mucha mucha diferencia Arnold no hay diferencia en la parte del sistema del automático el 7019 es más moderno porque es toda la línea 7000 digamos del 7000 en adelante ¿no? 7019 hasta llegar el 7S26 al moderno de ahora digamos tiene el sistema de automático completamente distinto y el volante también distinto el 7019 es compatible el volante y el áncora con 7S26 moderno inclusive el 7019 es mejor el incaloc del volante que el moderno de ahora que hace Seiko el mismo volante lo podés usar si lo podés acomodar bien y lo acomodás en el escape anda fantástico si no conseguís del 70 del 7S26 si tiene una falla de volante y no la conseguís sacás del 7019 en cambio el 6306 que es el que yo hice ahora cambia completamente el volante el automático el áncora no es la misma son parecidos pero no son iguales no recuerdo si la cuerda es igual creo que tampoco las dos son izquierdas pero creo que son distintas el sistema también de remontuar es completamente distinto nada que ver 6306 es otra cosa la línea 7000 es distinto así que bueno espero que haya respondido tu pregunta que me haces entendido si no la respondo de vuelta Juan Carlos dice que los Rolex si hicieron 25.000 y los dejaron de fabricar si hicieron muy poco si eso es lo que sabía lo que pasa que no no les di bolilla nunca a los de Quartz aparte comprar un Rolex de Quartz te llega a fallar el circuito y no sé no sé qué haces con el reloj tenés que llevarlo el Rolex si no ni loco lo compro de Quartz una sola vez compré uno en el 2000 y así como lo compré el otro día lo vendí lo compré porque tiene un cliente que lo quería y fue un pase de mano y no no lo compraba Maximiliano dice somos mecánicos por eso más aguante si es verdad es así Alejandro no importa no importa que haya llegado tarde no importa por lo menos te pudiste enganchar y me pudiste saludar y te puedo saludar gracias por estar si es verdad no se ven Miguel ya está belleza es verdad los videos los videos se pueden descargar tienen que esperar 48 horas porque yo este video se termine de transmitir y YouTube lo sube a la plataforma y recién ahí cuando lo sube a las 24 48 horas yo recién pongo las últimas las últimas pantallas para que puedan ir a otros videos y recién ahí lo pueden empezar a descargar no pueden antes primero lo tiene que lo tiene que se tiene que terminar de subir todo y tarda 24 horas porque es un stream de una hora así que menos de 24 horas recién mañana a la noche lo van a poder descargar si Jorge tengo un Citizen Bullhead y lo mandé a restaurar qué lástima que no te conocí antes todavía Ignacio todavía no me lo entregan y vi un video tuyo donde mostrás lo complejo de este reloj dudo que me lo dejen bien bueno Jorge tal vez te lo dejan bien depende de quien lo agarre no 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 pienses mal no te preocupes y si llegas a tener algún problema me lo traes y lo vemos no hay ningún inconveniente a veces son relojes que bueno que son difíciles son delicados pero bueno cualquier problema que tengas me contactas despreocupate el Lordmatic si tiene cuerda manual no el Lordmatic si no me equivoco no tiene cuerda manual no Lordmatic no tiene cuerda manual a no ser que haya algún modelo que tenga pero si mi memoria no falla ninguno es con cuerda manual te cargan con el automático los Lordmatic bueno tenemos dos minutos más de stream ahí estoy terminando voy a ir cortando en dos o tres minutos así que los voy a ir saludando después voy a chequear el chat si me quedó alguna pregunta que no respondí la respondo mañana si miren el reloj como lo como terminó como lo terminé como quedó fíjense que no está muy pulido tiene mucho aumento la cámara la apenita cepillada la malla se ven las rayas normales del tiempo si que tiene si el por supuesto el cuadrante lo limpio un poco lógico con el rodico pero fíjense que el reloj se cambió el cristal este Seiko Actus tiene corona rosca con tubo este es un reloj muy bueno de 21 rubíes muy bueno tiene la pintura original de Seiko en el calendario pero fíjense que le pasé al aro un poco lo pulí un poquito pero si lo ven en persona se ve excelente el reloj porque se ve bien terminado se ve lindo no se ve repulido no hay que pulirlo mucho fíjense que acá los cantos están perfectos inclusive acá le pasé esmeril a mano muy suavemente esmeril creo que le pasé mil o arriba de mil le pasé muy suave lo hice no hay que no hay que pulirlo mucho bueno ahí terminamos con el reloj espero que lo hayan disfrutado que hayan disfrutado del video no pude explicar mucho porque bueno tuve que charlar con ustedes pero si tienen dudas me las preguntan y después se las respondo aparte de Seiko tengo un montón para subir tengo unos cronos raros también que los voy a ir subiendo en la semana tenemos un montón para hablar y si tienen alguna duda me la preguntan bueno si les gustó el video si les gustó el stream no se olviden de darle un ok que eso ayuda un montón al canal y no se olviden de compartirlo eso es lo único que les pido que lo compartan que lo compartan con amigos con otros grupos de relojeros porque yo también aprendo de ustedes cuando me hacen preguntas porque recuerdo así que no solo ustedes aprenden de mí sino que yo también de ustedes muchísimo no se olviden que en Facebook tenemos también el nuevo canal relojes y reparaciones con Ignacio Karim búsquenme en Facebook me pueden encontrar por Ignacio Karim y la página por el otro lado está de relojes y reparaciones si tienen dudas o lo que sea pueden subir ahí sus relojes en la página de Facebook de reparaciones lo que quieran suban contenido y yo el contenido que suban ustedes ahí lo voy a estar respondiendo en cada stream que haga antes de empezar las dudas que tengan de sus relojes las voy a responder para eso cree la página la página que cree que armé en Facebook se llama relojes y reparaciones igual que canal lo repetí 40 veces así que bueno Ramiro te saludo buenas noches gracias gracias por tu por tu cumplido bueno chicos los saludos desde acá que tengan buenas noches todos si un abrazo gracias por acompañarme y mañana nuevamente entre las 7 y las 20 horas voy a estar en vivo y en directo así que nos vemos con un nuevo reloj y con nuevas preguntas que nos vemos